Hola, muy buenas a todos, soy Makiman y estamos aquí, nuevo video de Ark, nueva aventura Y hoy chicos vamos a ir a tamear un belcebufo Y ustedes os preguntaréis, pero Makiman, que animal es ese, que locura Pues tranquilos chicos, yo también me he quedado tal cual Y realmente el nombre vulgar sería sapo gigante, ¿no? diría yo, no sé Realmente todavía no lo hemos visto, no hemos tenido contacto directo con él Y nos hemos montado ni nada de eso, pero hoy tenemos planteado ir a tamear un par de ellos Por lo menos, y tenerlos por aquí haciendo el saltarín y demás Y guardarlo pues en nuestro... aquí, no lo vamos a decir todavía porque todavía no lo hemos subido Pero eso va relacionado con los zinos, no quiero decir nada, pero ya lo veréis más adelante en los vídeos Digamos que el pantano está bastante lejos, yo dejo abierto como diciendo, sal Pati, sal Claro, si va en pájaro, ¿qué más da? Yo voy en pajarito Entonces bueno, vamos cubriendo terrenos, ella va por arriba, yo voy por abajo Y vamos viendo a ver quién encuentra antes un zapete La cosa es que, digamos que el terreno está bastante lejos, así que voy a hacer aquí un pequeño corte Y ahora nos veremos cuando estemos, pues, por la zona del pantano y nos encontremos un sapito Así que bueno chicos, ahora nos vemos Let's go to the sapito Vale chicos, ya estamos llegando aquí, digamos que nos estamos encontrando, digamos, ya estamos empezando a ver fauna nueva, digamos nuevos árboles y demás Y supongo que esto... lol, también hay serpientes por aquí, o sea, ya no están solamente en cuevas Por lo que veo que hay una serpiente, ¿sabes? Madre mía, pues eso mola bastante, hasta incluso molaría también ahora unas serpientes, solo que no se pueden, así que descartamos esa opción ¿Dónde? Hay que buscar uno de nivel alto, eh, o sea que hay que mantener los ojos bien abiertos Dime que tienes spike glass y demás para poder verlos Si no va a ser difícil, eh Negativo Vale, este por aquí fuera... Madre mía, la nueva fauna que nos ha encontrado por aquí Veo, 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 veo... Veo muchas cosas, veo muchas ramas Y ningún sapo, madre mía, también subo de nivel al dino este Madre mía con las serpientes, ¿sabes? O sea, tenemos de todo aquí, chaval Tenemos nuevos dinos, solo que estos nuevos estaban, pues, debajo del mapa, no, sino que estaban en cuevas Y entonces, pues, no los veíamos mucho, pues ahora respawnían por aquí en pantanos y demás Lo cual está bastante bien Está guay, solo que creo que se va a hacer de noche, ¿no, Pati? Eh, te lo confirmo ahora Y no tengo antorcha Voy a coger un poco de piedra Tengo yo, tengo yo Ah, tiene... Vale, pues tírame si es que me encuentra, porque es que yo no sé dónde estás Eh, en la zona donde te habías parado, la verdad Vale, no, eso es un mini dragón Eh, no tengo ni idea de dónde estás Voy a retroceder hacia atrás, entonces Y sigue el río Sigue el río Voy para allá Es que, claro, con tantos árboles, quizás no... Ahí estás, ya te veo Detrás tuya, creo Y esto es un sapito de nivel ¿Qué nivel? Este es de nivel 8 Entonces, no, déjalo ahí Pero hay otro... Sí, toma, para ti Deja que sea feliz ¡Huye! Hay otro aquí ¡Huye, sapito! ¡Huye! ¡Se feliz! Desde el pájaro es súper fácil cogerlos, eh Belcebufo O sea, tenemos que hacernos una montura de belcebufo Que lo tenemos aquí Nos hace falta hide y fever Ahora cogeré un poco de fever Necesito que me des una cajita La cual haya... Necesito una antorcha que se va a hacer de noche Ya mismo y no veo nada, eh Voy Venga, yo te mando a las pirañas Ahí está ¡Corre! ¡Huye! 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 Yo voy matando a todas las pirañas que iban detrás, ¿sabes? ¡Quietas aquí! ¡Quietas aquí! ¡Morir! Vale A ver, déjalas en el suelo mismo, eh Da igual, ya las cojo yo automáticamente Ahí tienes ¿Quieres un par de ellas? No, con una me vale Aunque, ahora que me acabo de dar cuenta Tengo linterna, ¿no? A ver A la N, a la N Pero no es... No es una linterna lo que tengo Sino es una... Es un puntero láser, mira ¡Madre mía, chaval! Esto es para apuntar bastante bien, ¿sabes? O sea, desde la cadera, ¿sabes? Hacia dónde dispare y demás Y... Es la caña, la verdad Por ejemplo, le quiero dar al trique Y... ¡Puma! Espérate No tendría que haber hecho esto No tendría que haber hecho esto ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡No! ¡Pobrecito! ¡Perdóname! ¡Tiro la cabeza! ¡Toma ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué maldito! Bueno, chicos, pues... Voy a esperar a que se haga de día Porque digamos que de noche No vemos absolutamente nada Y no sabemos dónde están los sapos Ni nada Y se nos va a hacer más difícil A la hora de encontrarnos y demás Así que... Vamos a esperar a que se nos haga de día Nos vamos a quedar aquí Esperando a que la comida se haga también Y demás Que no tenemos Bueno, yo tengo comida de sobra Pero bueno Siempre viene bien tener de más Y... Ahora cuando se nos haga de día Pues seguimos buscando sapitos Ahora nos vemos, chicos Vale, chicos Ya estamos aquí Ya se ha hecho de día Y ya podemos seguir buscando Dinos Bueno, dinos Realmente lo que estamos buscando Es un sapo gigante En el cual, pues... Podamos montarnos y demás Tenemos que coger hide Y feeder Así que vamos a coger hide De este, por ejemplo De aquí Por favor Si no te importa Me das tu... Me das tu piel Que es imprescindible Para hacernos una montura de... Vale Y ahora lo que necesitamos también Va a ser Un poco de esto A ver Me tengo que quitar esto de aquí Y esto por aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esto también Creo que tengo que coger Como 50 de fiber Así que voy a coger 100 Para hacer dos monturas Y así tamear Dos ranitas Y ver a ver Que bien quedan A ver Que más necesito Más hide Ah, vale Que lo he cogido Pero lo tengo en... Lo tengo aquí en el... Aquí está Vale, bien Ahora sí que sí Lo podemos craftear Y puedo hacer Solamente uno Necesito más fiber Ah, vale Necesitaba 100 Por cada uno de ellos Pero me voy a quedar Con uno hecho Y ya si... Si... Si tameamos dos Pues ya luego Pues intentaré hacer La otra montura Y ahora Vamos a ver Donde podemos Intentar tamear Algunos de nivel alto Porque ahora mismo No sé si Encontraremos alguno Por aquí Si será fácil O difícil Sígueme O sigue por lo menos El río O lo que viene siendo El pantano este Es raro Porque madre mía Chaval Mira aquí hay otro Saltarín Y es de nivel... Nivel 80 Ya está Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos ¿En serio? Sí Nivel 80 Chaval Tal cual Toma ahí Eh, que me ha atacado La lengua ¿En serio? Te saca la lengua ¿En serio? Eh, que me sube el torpo Que me sube el torpo ¿Qué me dices? Claro Es como veneno Cuidado Venga 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 Más dinos aquí Madre mía A ver Tú fuera Y tú también Que no vaya a ser Que vaya a matar Al que no tengo que matar Vale Hay que tener muchísimo cuidado Con las ranitas estas Porque por lo que veo Son difíciles de tamear No sé qué quedarles de comer Por lo cual Tendremos tener a mano Mejo Berris Y comida Cruda Y vamos a tirarle Todas las flechas que podamos Así que vamos allá Una por aquí Que no le he dado Quieto 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 Yo voy saltando Detrás de él ¿Sabes? En plan Eh, eh, eh Espérate, espérate Es que me va a dormir Me va a dormir Ojo que me duerme Yo no sabía que se dormía Con las ranas Tío Tranqui, tranqui, tranqui Todavía no Todavía no tengo nada O sea que No me va a dormir todavía Pero Es difícil Hola, ahí la tienes ¡Hola! Madre mía, es verdad Así se puede tamear A no ser Toma Campeón ¿Ahora qué, eh? Eh, ya no lanzas tanta lengua, eh ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora qué te pasa? ¿Eh? ¿Dónde está tu lengua, juguetona? Mierda Me ha dormido Es que me había subido el torpor antes, ¿sabes? Pues ahora no la pierdo Momentito, momentito Ahora poco a poco Me va bajando el torpor Y ahora seguiré dándole Madre mía Menudo fail Vale, vale Ya me está bajando, eh Tranquila Tranquila Tranquilos Mantener en la calma Saber Suscriptores Sapito Eh... Pro Águila Mantener en la calma Que ya estoy de pie Ya estoy en pie, eh Un momento Un momento Un momento Oye, pues para Para irse de tameo Con las ranas Viene bastante bien Es verdad Porque hay ranas Que tienen Que tienen veneno, ¿no? Sí A mí me recuerda A unos dibujos animados En los que el personaje La mía Unas ranas Para cogerle su veneno Y veía Veía súper raro Hay ranas que Que son alucinadas O algo así raro, ¿sabes? Hay ranas de todo tipo Madre mía Pues este Esta flecha Se le va a tirar Entre pierna y pierna Ahí está ¡Eh! Toma Tameada Madre mía Y nunca mejor dicho Vale, voy a darle comidita A ver si esto se lo come Lo que no sé Si es esto Si es esto Pues vamos a por comida primitiva Lo más rápido posible Si no es eso Pues lo que Lo que vamos a hacer Corriendo, corriendo, corriendo Es coger mejor berries Solo que supongo Que será más difícil Vamos a ver Aquí tenemos Eh... Ah, vale Creí que era un animal De nivel alto Ok Vamos a ver Ojo que tiene las uñitas Las tiene azul Lo tiene morado Y... A simple vista Parece que no está pintado ni nada O sea que la rana es así Está bastante chula Y bueno Ya cuando lleguemos a casa Pues lo pintaremos y demás Me habéis dejado por los comentarios En anteriores vídeos De que pinte dinosaurios Y realmente Me ha gustado muchísimo Los comentarios Lo que me habéis puesto O sea que Para futuros vídeos Os va a gustar muchísimo Los dinos que voy a pintar O sea que va a ser Una locura Una pasada Vais a flipar Vais a flipar No digo nada Y lo digo todo Vale Esto Está comiendo comida primitiva Vale O sea Bueno no está comiendo comida primitiva Está comiendo comida cruda Por lo cual sabemos De que es comida primitiva Por lo que Lo que se tamea rápido Voy a ver si Los cuellilargos Estos caballos Estos culos peludos Me dan comida primitiva Rápido Y tendré un poco de cuidado Madre mía Que hay de todo Vale Vale Cuidado Cuidado Tamiate rápido Ranita Vamos Estos también huyen En serio Como los brontos Madre mía chaval Quieto 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 Madre mía Menudo lag Es que se me escapa Quieto de aquí No te muevas Quieto Quieto Madre mía Y me sube el nivel Del bicho este ¿Sabes? Del nuevo cyber Pues Me da 11, 19, 27, 35 Madre mía De comida primitiva Que me acaba de dar Ahora no sé por dónde Había que ir Me he perdido un poco Supongo que es por aquí Por lo que A ver Si me ves Creo que está aquí Veo una rana roja Pero de nivel 8 ¿Sabes? Madre mía Entonces creo que es por detrás Creo que es por aquí atrás A ver Veo una aguila Con las alas rojas Quizás Sí Voy por ahí Es que no sé si es esta Iba a ir Iba a ir hacia la otra dirección O sea que me estaba equivocando De sitio por la que había que ir Veo por aquí también Un cocodrilo Que no sé por qué Pero se ha muerto Y A ver si me dejan en paz Y puedo ir hasta allí Y darle la comida primitiva Para que ese también Lo más rápido posible Nos dé los niveles Adecuados Para que sea Pro ¿Es esta? ¿Es esta? Sí Te lo confirmo al 100% Vale Toma, toma, toma Toma y toma Y toma La verdad es que Esta se va a temear Bastante rápido Por lo cual Vamos a tener un nivel alto Ya te lo digo yo Porque se ha comido Como dos comidas Dos chuletas crudas Y la comida primitiva Hace que suba de nivel Bastante rápido Creo que ha pegado un mordisco Y ya está por la T de Taming ¿Sabes? O sea Imagina ¿Me puedes dormir? Es 36 Pero bueno Búscate otra ¿Quieres otra? Sí Esta muere Vale De hecho No sé por qué Pero Uy ¡Eh! Que me duerme ¿Por qué me lo sueltas aquí? Me cago en todo Ayúdame Que me va a dormir Que no te duerme, hombre Me cago en todo Pero si tienes una escopeta Pero no le doy Está trucada A ver Déjala quieta Déjala quieta Déjala quieta Déjala quieta Ahora no puedo parar Es como esto Un tiro más Me queda un tiro De francotirador O sea No tengo más Así que El que te traigas Tráetela Tráetela bien De nivel bien alto Tengo munición De la escopeta Creo Bueno No es escopeta Realmente es un rifle Pero bueno También me tengo que hacer escopetas Y demás Porque todavía no hemos Entrado en eso ¿Cómo se dice? En ese campo En el campo de las armas La munición y demás Todavía no hemos entrado Ni somos muy pros en eso Así que tendremos que mirar Cómo se también Y todo Lo demás Porque la verdad Es que mola bastante La verdad Aquí hay un Una mega piraña Que no sé por qué Pero estaba en medio De la nada ¿Sabes? Qué locura Y esta le falta A nadie menos Para ser tameada ¿Qué le pasa? ¿Quién me ataca, tío? ¿Quién me ataca? ¿What? ¿Están debajo del suelo? ¿Cómo? Las pirañas Están debajo del suelo Por la cara ¿Sabes? Esto tiene que estar Super mega ultra bugueado Tío Madre mía Nivel 76 Acabo de coger una 76 Esta era de nivel 80 Y Va a subir 39 niveles Con lo cual Se va a quedar en el Ciento y pico ¿Sabes? 120 y algo Quizá O casi 120 Entonces le damos aprobada A esta Claro, por supuesto ¿Qué color es? De los mismos colores Más o menos ¿No? Vale Allá que voy ¿Qué tal? Señor sapo Toma En la nariz Pero No te voy a dar en la nariz Te voy a dar En un ojo ¿Por qué? Pues porque le sube más el torpor En realidad No sé Toma Le voy a dar un ojo Vale Le voy a poner el otro ojo Ahora Espérate Y esto Esto realmente no lo deja ciego Ni le haga daño Ni nada Pero En el último La última flecha Se le voy a dar Entre las piernas Que es en el momento Que ha dejado Que se ha dormido Así que A ver Toma Duérmete Te duele en el culo ¡Eh! Cuidado Que viene un cocodrilo Viene un cocodrilo Cuidado 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 Yo tampoco Me cago en todo Me levanto Me levanto Me levanto Lo veo Neutral 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 Está atacando el sapo Cuidado porque A ver El rayo ya se lo va a cargar El saber Perfecto Vale Perfecto Perfecto Madre mía Acción reacción A ver A ver A ver Tú 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 Quieto 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 ¿De qué nivel eres? Antes que nada 119 ¿Sabes? Nivel 119 Recién tameado Vale Te voy a poner aquí la sillita Y mira cómo queda Mira cómo queda Mira cómo mola Chaval A ver Me voy a montar ahora ¡Vuela! ¡Dios! ¡Qué pedazo de salto! Madre mía Madre mía No digo nada No digo nada Y se me ocurren Muchísimas cosas Que hacer Con este dino Y no digo nada Madre mía Las cosas que me ocurren Para hacer con este Con este dino Vale pues Vamos a hacer una cosita Vamos a temear este otro Ya que estamos ¿No? ¿Pati? Sí ¿Qué le queda? Bueno la verdad Es que está bastante herido No sé si lo has atacado tú O qué Pero No 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 Si le tiro una flecha más Posiblemente se puede morir No sé La verdad Vale Este me está siguiendo Creo Ok Le voy a dejar que no me siga Y si le tiro una flecha No sé si voy a morir Ok Vale Está dormida Pero le queda una vida Muy limitada O sea Está muy tocada de vida Voy a coger toda la comida Esta primitiva Que tiene por aquí Y a ver si se lo come rápido Para que suba rápidamente El nivel Vamos Vamos 39 niveles Que ha subido Es Un nivel considerable Realmente Mola bastante Pues sí La verdad Tiene un nivel bastante amplio Bastante grande Y está bastante bien Ok Comida primitiva por un tubo Vamos 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 Yo creo que con esto es realmente Suficiente Vamos a ver Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Entonces Creo que con estos sapitos Podremos ir a tamear Porque si tiene torpor Es como si fuera un Un escorpión Un escorpión Exacto No sé si A ver Voy a intentar Darle a atacar a este Ostras Espérate Pero es que saltó demasiado Madre mía Parece un avión Que parece En pleno En pleno Despegue Mira Ataca hacia adelante Y luego Hace como si fuera El seguimiento Con el clic derecho Hacia la derecha Todo ¿Sabes? Increíble Me gusta muchísimo Este nuevo dino Quieto ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Te voy a dormir Te subirá el torpor Ven aquí Vuelve canalla Voy a probar Voy a probar A ver si se duerme ¡Eh! Se acaba de dormir De dos o tres golpes Se pueden tamear Con las ranas O sea que nos iremos a tamear Rex y cosas de esas Con estos sapitos Y como están recién tameados Lo que no sé cuánta vida tiene Oye Tiene una vida considerable También Un nivel 800 Daño de ataque 318% Bueno digamos que este también es que Es de nivel ciento y pico Es muy alto Solo que Está bastante bien realmente Para tamear nuevos dinos Va a venir bastante bien Así que le vamos a dar bastante utilidad A este nuevo dino Me podéis dejar por los comentarios También Sugerencias para ponerle nombres A nuevos dinos Colores Etcétera La verdad es que está bastante chulo Está bastante guay Y este creo que le voy a dar Muchísima comida O sea voy a coger toda la comida Que ha cogido aquí El saber Y lo voy a obligar a comer Para que se le suba la vida Así Para que no muera ni nada de eso Vamos a ver Oye digo yo Con 3 ranas Tamear un Rex Tiene que ser súper fácil Pues puede que sí La verdad es que sí Vamos Bueno posiblemente sí Posiblemente iremos a tamear Rex Y cosas de esas De nivel alto Con ranas Y ya me imagino El título del vídeo En plan Tameando Rex con ranas ¿Sabes? Rex con ranas Puede ser algo bastante random La verdad Así que bueno No se sabe ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que veremos en un futuro? Así que bueno Vamos a ver ¿Qué te queda? Le queda un mordisco Voy a ver qué más nos encontramos Por el pantano Supongo que no hay más dinos Simplemente está este El lobo Y el ciervo El ciervo Sí Nos queda el ciervo todavía El ciervo es lo que nos queda por pillar Que eso no sé si grabarlo o qué O ya lo tamearé Lo tamearé Fuera de cámaras La verdad es que no tengo ni idea Aquí hay un sapo blanco ¿Sabes? De nivel ¿Qué dices? 8 La cosa es que Hay niveles altos Otros niveles bajos Hemos tenido suerte En encontrar Sapos de nivel altos Y hay en abundancia Por todo lo que es el pantano Y el pantano La verdad es que Es bastante grande también Al igual que El ¿Cómo se dice? La zona de hielo Que han añadido nuevo Y Ya está Realmente tengo ganas De que haya nuevos mapas también De que haya nuevas actualizaciones En las que en un futuro Pues no solamente sea esta isla Supongo que habrán más Y demás Y demás La verdad es que está bastante guay Le has puesto a uno Lengüeteras Lengüeretas Lengüeretas ¿En serio? Sí Y está viniendo para Para cada Para cada Algo me siento Pero ¿De dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿De dónde me he despertado? ¿Qué sueño es este? Vale Pues ¿Qué le hace? Espérate ¿Qué hace falta Para craftear Otra Hide y Fever A ver si tengo Hide En el Dino Y voy a poner un poco Y voy a poner un poco más De Fever Fever tengo aquí Hide tengo aquí Y Espérate No Me he equivocado Hide está aquí Y el Fever es lo que necesito ¿Tienes Fever? No, ¿no? No Pero te Cojo si quieres No, no, no Tranquila Voy en un momentito En el En la rana Y voy a por Hide Vaya que voy No, espere Despierto ¡Yujuu! Qué ilusión Le cogió a la rana ¿Cómo? No, no Me ha molado muchísimo Porque para saltar Rocas y demás O sea Es una pasada Increíble Madre mía Oye, yo creo que Para cruzar el mapa Y para coger Fever Tenemos que hacer esto Es la mejor forma Hop, hop, hop Ya está Y Ya lo tenemos Vamos de vuelta Casita Bueno, casita A por el otro A por la otra rana Para que no sean Para que no sean impares Ni nada de eso Realmente En verdad me molaría Cada vez que también Tenemos un dino Tamear más de uno No simplemente uno Porque siempre hay que tamear Una parejita y demás ¿Sabes? Claro Eso me puede molar Vale, pues No sé si me verás Pero ya estoy aquí Sí, sí, te veo ¡Yujuu! Y ¡Yujuu! ¡Cómo mola! La verdad es que No sé si tiene daño por caída Este dino Porque la verdad es que Salta bastante alto Voy a hacer la prueba Y me voy a tirar Desde lo más alto de ahí De De la roca Si no hace daño Digamos que tiene El daño por caída Bastante alto A ver, lo voy a probar Porque en teoría Desde aquí Saltando hacia arriba Le haría daño ¿No? Tendría que hacerle Por supuesto Claro ¡Yujuu! ¡Dios! ¡Vuelo! 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 Sí Le hace daño por caída Obviamente le haría daño por caída Ese salto era increíblemente alto Vamos a subirle Habrá que subirle un poco La vida de comida La verdad es que sí Y Bueno, que se me olvidaba Hay que meterle también La montura a este Y vámonos de aquí ya De una vez por todas ¿Quieres probar la montura, Pati? Eh, lo pruebas ya mejor Porque va a empezar a anochecer Vale, pues Me monto en el saber Y Que me sigan ¡Vámonos! ¡Yujuu! ¡Let's go! ¿Me sigue? Yo Me lle... No Ahora sí Yo me llevo uno Y te llevas Y lo coges y te lo llevas Madre mía Madre mía En realidad Esto va bastante bien Porque a la hora de matar a alguien Lo duermes Es que automáticamente lo duermes ¿Sabes? No hace falta ni gastar balas Ni munición Ni nada Lo duermes Y ya automáticamente Sin que nos ataque Teniendo el Thor por alto Ya no nos puede atacar ¿Sabes? Madre mía Cuidado con el cocodrilo Controla el sapo A ver Lo he puesto en neutral Pero Lo tengo que poner en el pasivo Para que así no ataque a nadie Y que vaya automáticamente Sigiéndome a mí Y que deje todo en paz Todo lo demás Pero Digamos que Lo voy a proteger de toda amenaza Que intente acercarse a mí Vámonos Que vámonos Oye Hay huevos de De serpiente aquí también ¿No? Por lo que veo Sí, coge, coge Ups Me he montado en el que no era Pero Casi mejor que me monto en este Para que así no Hayan problemas ni nada Rayos está peleando Sí, el saber El saber me lo voy a llevar Voy a hacer que me siga Y ya está Muchísimo mejor Así que sí Espera, te voy a coger Todos los huevos que hayan Madre mía, chaval Esto viene bastante bien Para luego hacer comida y demás Y muchísimas más cosas A ver Porque ahora tenemos un problema El saber sigue a la rana Y la rana sigue a saber Y claro ¿Quién anda? No puedo moverme No puedo moverme Porque los huevos pesan Un huevo Pesa claro ¿Eh? ¿Cuántos has cogido? Tres Y pesan 60 Lol Eh... ¿Te los dejo ahí o...? Sí, déjalo sonar pájaro A ver No te muevas Ahí van Madre mía Los huevos de titanoboa ¿Sabes? Le llamaban Ok Y me habías dado una antorcha Que ahora la usaré Porque me hace falta Vámonos Tío, tío, tío Vamos a hacer que sea pasivo Rayo Y que me siga ya automáticamente Y volvemos a casa Realmente Te sigo a ti Porque de noche No veo absolutamente nada Creo que me voy a tener que Voy a ir saltando Y viendo que Que nos encontramos por aquí Esto para radear Y demás También para saltar Lo que viene siendo los pinchos Y demás Viene bastante bien, ¿eh? Cada vez Ya te digo Cada vez Sacan cosas muchísimo más avanzadas La verdad es que mola bastante Y Ya veremos quién corre más Un saber Una rana No sé, no sé La verdad es que Hay que probarlo, ¿eh? Y no sé si voy por buen camino ¿O qué? Sí, sí, sí Sí, ¿no? Vale Pues te sigo Voy dando salto ¡Uy! ¿Que hay un Rex ahí o qué? Eh... Yo vi un cuello largo Era un cuello largo Vale, un pronto Lo que sí ¿Nos sigue el saber? Te acabo de saltar por encima Madre mía Vale, vale Nos sigue, nos sigue Ok Vámonos de aquí Que están las pirañas Y tienen bastante hambre Y tienen bastante hambre de ranas Así que me voy Me voy Me subo por las ramas Que me voy por las ramas Nunca mejor dicho ¡Vamos! Ostras, tú lo que corres En el agua también, ¿eh? Ya Pero espérate Cuidado con el saber Que... A ver ¿Me sigo o qué? Sí, sí, sí Pero va Dile que te siga a ti Dile que te siga a ti Así mejor Porque si no va a ser más difícil A ver, voy a dar la U Creo que le da la U ¿Te puedes seguir? ¿Qué haces? ¿Para qué te bajas? He tocado el agua sin querer Madre mía Lo normal, vamos A ver A Rayo le déjale Bueno, al saber le he dicho Que me dejé de seguir Y a ti te he perdido la vista No te veo Estoy... ¿A qué? No te veo Ah, vale, vale, vale Estoy escuchando un Rex Está un Rex aquí Blanco por mí Un Rex blanco Viene a por mí Un poquito pájaro Se me quedó en otro lado Y el Rex blanco Es de nivel 4 Realmente podríamos ir a atacarle El Severo y yo Pero no sé si arriesgarme Porque es que realmente Me va a matar ¡Es que hay otro aquí! No sé si era este Me va a matar, me va a matar, me va a matar Ojo, cuidado Cuidado Es que no puedo hacer absolutamente nada ahora Cojo el Severo Cuidado, eh Cuidado, cuidado, cuidado Quieto, quieto Me estoy poniendo nervioso, eh Cuidado, cuidado Que están ahí, están ahí, están ahí, están ahí Ataco con el pájaro Con el pájaro, con el Severo Con el Severo ¿Ha muerto alguien? Rayo mató Vale, hay otro, hay otro, eh Otro Estoy haciendo que me siga a mí Pero Realmente creo que me va a matar a mí Encima de todo Madre mía, chaval ¿Qué nivel es ese bicho? No Ha muerto Ha muerto un lenguaje No Ha muerto uno Vale Pero ¿y dónde está el Sever? No tengo ni... Es que no veo nada Ya, ya, ya Es que de noche es un peligro, tío Por eso digo Vale, a ver Voy a coger el Severo Y que este se quede aquí Es que claro, son dos Habían dos, no uno, dos Claro, estaban buqueados Ya está Uff Bueno, pues tendremos que buscarle parejita Otra vez al... A la rana Menos mal que el de nivel alto Pues se ha quedado vivo He perdido la pechera mía Pero bueno Ya cogeremos uno Vamos a volver Porque esto la verdad es que es peligroso No vamos a ir de vuelta otra vez a por otro Para que muera otro Y volvamos otra vez a por otro Y muera otro No, no, no Y nos quedemos a mitad de camino La verdad es que... La verdad es que no, no es buena idea Así que eso Vamos a coger Vamos a volver a casa Y ya fuera de cámara Pues ya intentaremos Ya intentaremos tamear otro Porque la verdad es que Es un peligro Que amenaza La... La integridad física de cada jugador Lo que vamos a hacer es eso Irnos en... En pájaro Tameamos uno Y volvemos en pájaro Te montas en... O me llevo a... Te mando al pajarraco Llévate... Ahora sí que sí Llévate a... Al sapo Al sapo Claro, llévate al sapo Te puedes montar en... En el pájaro Sí A ver si baja A ver, espérate Al final Ahora Ya está Ya está Intenta ver ahora Es que se va Es tonto Ahora salta Salta y dale Dale a ahí Ya sé Se acaba de clavar un palo Y se lo ha metido por el culo ¿O qué? Madre mía Coge a... Coge ahí ahora Ahí está Vámonos Vámonos Que vámonos Nos llevamos un sapo Por lo menos Menos mal que hemos tameado dos Porque hemos tenido ahí Un momento de fail De nervios Y que realmente Pues no... No actúas No actúas No sabes qué hacer Con el miedo No, más que nada Porque es de noche De noche no se ve nada bien Entre que es de noche Y... Que el miedo Nos impide hacer cosas Que... No sé Es que realmente Me he puesto nervioso Y no he pensado Y... Digamos que he salido corriendo Lo que quería era ver Y no quería morir Tampoco quería que se mueran los... Los sapos Entonces pues He pensado en Que me ataque a mí Automáticamente No sabía qué hacer La verdad Hasta que bueno He recapacitado He pensado rápido Y he dicho Oye Cojo al saber Y los mato a los dos Solo que claro Los he traído A donde no tendría que traerlos Pero si me hubiera ido Para el otro lado No tendría saber Ni tendría absolutamente nada Estaban en pasivo O sea La he liado Pardísima Pero bueno También estamos bastante lejos Y... Podrían haber muerto De otra forma Así que bueno Da igual Hemos conseguido uno Que es lo bueno Hay que ser positivos Y no hay problema ninguno Porque... No hay mal que por bien no venga Ahora cogemos Nos vamos otra vez A tamear otro Fuera de cámaras Y cogemos a otro De nivel más alto ¿Sabes? Y ya está Tal cual No hay problema ninguno A ver Estamos bastante Decesitas ya de casa Esa es la actitud Chicos No hay que Centrarse en el foco Del problema Sino buscar la solución Y ser positivos Así que bueno Lección de vida Aparte que no ha costado nada Tamearlo Fueron unos minutos Un par de minutitos Exacto Y también hay También Hay que ser positivos También por otra parte En la que Cuando tengamos los dos Vamos a poder tamear Cosas de nivel más alto Y demás Y va a ser bastante guay Tamear dinos Con un Con un sapo Con un sapo Nunca se ha visto Tamear dinos Con un sapo ¿Sabes? Vamos a Vamos a dormir Todo el server Todos los dinos Que hay en el server Los vamos a dormir Vale Yo estoy volviendo a casa ya Estoy aquí cerquita Tengo el síndrome Del sapo Voy con el server Dando saltos ¿Sabes? Madre mía Me he quedado sin esta mina A ver Hay que verte Te lo juro O sea Iba dando saltos Con el server Porque creía que Corría más No sé si corro más Realmente o no Pero No sé Un poquillo más He tenido ese pequeño Lapsus de síndrome De sapo Yo creo que Claro Al correr más Pues Tengo la costumbre De correr así Saltando realmente No es porque sea el sapo Era para hacer La gracia ¿Vale? ¿Queda claro? Sí Vale a ver Estamos aquí al lado de la puerta ¿Dónde estoy? Aquí estoy Vale Digamos que estas puertas Digamos que Hay que intentar Reforzarlas ya Fuera de cámara Digamos que Ya haré Tengo que hacer cositas Que realmente En un vídeo Pues como que Se hace aburrido ¿No? Digamos tanto así Como por ejemplo Las puertas Las puertas de metal Pues habría que Las grandes habría que ponerlas Aquí en este suelo plano Que veis Esto de aquí Tengo pensado hacer Otra estructura Que os va a gustar bastante Además que A la par que bonitas O sea que Vamos Vamos y tenemos Muchísimas cosas que hacer aquí Y ya os digo Os van a gustar un montón Estamos aquí Pati ha traído al sapo Sapete No sé dónde está Aquí está Sapito ¿Estás bien? Vale pues Te voy a hidratar un poco Que tenemos aquí Ojo 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 que me caigo Madre mía chaval Tengo que hacerme otro pecho Otra pechera O Arreglar el que ya tengo Porque claro A ver Menudos saltos que pego chaval Que voy a meter donde no tengo que meterme Vamos a ver A la U A la U ¿A la U para qué? Porque te sigue el saber Está saltando contigo Ah vale Quietos Quietos Saber tú no eres un sapo ¿Vale? A ver voy a hacer un salto Que voy a intentar Un salto Tirabuzón Triple Y Mortal Y voy a caer en el agua ¿Qué te parece? Eh Vale Calificación del 1 al 10 ¿Vale? Venga música por favor Allá voy Salto Tirabuzón Giro Y Toma ya ¿Qué te parece? Te ha gustado ¿Eh? Te ha gustado Admítelo Eh Que se quedan debajo del agua ¿Sabéis? Claro Se hunden Y Y si podrá también Mear debajo del agua también ¿Se ahogan? Es la pregunta No, no se ahogan No Respiran debajo del agua ¿What? Se pueden quedar aquí tal cual Debajo del agua Pero la pregunta es ¿Se podrán también Tiburones con las ranas? ¿Sabías que los Las ranas Al Al crecer De pequeñita Cuando ponen los huevos ¿Sabes? Debajo del agua Respiran debajo del agua Al ser Jóvenes Por así decirlo Renacuajos Claro Al ser renacuajos Exacto Al ser renacuajos Jóvenes Por así decirlo Respiran debajo del agua Y cuando ya son adultos Cambian Su forma de respirar A O sea Que respiran Respiran por aire Pues no lo sabía ¿No lo sabías? No Al ser renacuajos Como tú bien has dicho Respiran debajo del agua Por bronquios Y Luego Cuando ya son adultos Cuando ya pasan de ser renacuajos Las ranas Empiezan a respirar Por los pulmones Son uno de los Animales que Me flipan bastante La verdad Más que nada Por los super saltos Que pegan Chicos Aquí tenéis Clases de naturales Madre mía Bueno pues Hasta aquí el video de hoy Chicos Ya no me voy a enrollar más Voy a darme aquí Voy a darme una vueltecita Realmente Para probar el nuevo dino A ver cuánto daño de ataque tiene Cuanto A cuántos dinos Se le puede dormir ¿Qué pasaría si duermo Al bronto Con una casa encima? O sea Voy a hacer Bastantes cositas Fuera de cámara Que Tampoco es que Me voy a Me voy a ceder aquí Haciendo Vídeos de más de una hora Así que bueno chicos Nada más Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Si os ha gustado Si queréis más Ya sabéis Like favorito Suscribiros si no lo estáis No te olvides de suscribirte Si no os has suscribido Para no perderos ningún video Del capítulo de AR Para no perderos locuras Spoonie Momen Nuevos dinos Y Locuras que hacemos Pues aquí En AR Compartid este video Con muchos amigos Si os ha gustado Y nada más Nos vemos en el siguiente video Un saludo Y hasta la próxima Adiós